Entre más o menos 60 segundos, vamos a intentarlo, depende de la edición de Valentín. Este, las preguntas bien profundas para Playa Limbo. El potrillo o Luis Miguel? El potrillo. Nakas con lana o fresas jodidas? Ve, ve. Hijo, 60 segundos. Sí, son 60, eh. Servando, por favor. Yo sé que es bien profunda, pero tienes que... Dos empresas jodidas, mil veces. Timbiricho o mecano? Mecano. Mojado o seco? Mojado. Torta ahogada o tacos? Tacos. Política o ficción? Ficción. Ok, América o Chivas? Me van a poder. Dijork. Dijork tiene, pues bueno, sus orígenes argentinos, este, y no le dio otra opción, así que pues básicamente no te queda otra. América o Chivas? América. Real Madrid o Barcelona? Real Madrid o Barcelona? Real Madrid. iPod o radio? iPod o radio? iPod o radio? Eh, mira Karina, no la entrenaste. No la toques, no la toques. Acabo de comprar uno, entonces tengo que echar la porra. Parado o sentado? Parado o sentado? Flaco o ancho o grueso? No te me quedes viendo a mi, la pregunta es que esta, yo no soy, flaco o ancho o grueso, no se. Flaco o ancho o grueso? Delgado o grueso? Delgado o grueso? Delgado o grueso? Ok, estas fueron las preguntas mas profundas que había para Playa Limpo. Acá esta Playa Limpo, acá esta Playa Limpo.